hola hola chicos y chicas cómo están bienvenidas a mi canal como lo prometido es deuda me habían pedido maquillaje navideño yo les traigo este maquillaje que es neutral y elegante bueno no es tan difícil yo traté de hacer la manera más fácil para ustedes que yo mi ceja la voy a hacer después voy a estar utilizando este color café pero bien claro puedes utilizar cualquier paleta no te preocupes pero para hacer el maquillaje mucho más fácil todavía vamos a aplicar una cinta adhesiva que eso nos va a ayudar así súper fácil y súper rápido y también vamos a utilizar esta sombra cremita y lo vamos a poner en el párpado móvil como pueden ver el maquillaje no está difícil ni mucho menos colorido pero es un maquillaje sencillo que lo pueden utilizar con cualquier vestimenta creo yo pero lo que me gusta que es sencillo pero elegante este mismo color cremita vamos a estar aplicándolo también en el hueso de la ceja ahora esta vez vamos a estar lo diferente que otras veces vamos a comenzar primero con el delineado y esta vez voy a estar utilizando el gel en el hueso de la ceja ahora esta vez voy a estar utilizando el gel de la misma paleta voy a estar utilizando sombra negra y sombra marrón ahora vamos a estar utilizando con una brocha pequeña y lo vamos a marcar en la cuenca para esto es mucho más fácil hacerlo cuando ya tienes delineado como que te guías un poquito más y para que salgo y para que salga como que más derechito más parejo todo es una manera más fácil de hacer el maquillaje ustedes deben de intentarlo para que ustedes vean que no les miento es mucho más fácil también le quise poner una chispita así de color y es de glitter injection y se llama tropical smoothie algo así y también voy a estar utilizando este lápiz marrón de makeup geek y lo voy a estar aplicando en la línea del agua puedes estar utilizando también lápiz negro pero si no quieres hacerlo como que bien negro en todo puedes utilizar marrón vamos a pasar máscara de pestañas antes de poner estas hermosas pestañas postizas aplicaré un poco de sombra marrón que no sea negra para que no se vea así súper dramático el maquillaje y lo vamos a poner abajo de las pestañitas ok ahora voy a estar utilizando mi iluminador favorito que es de opv lo voy a estar aplicando en el lagrimal pero lo voy a estar juntando y levantando un poquito por los brillitos que hemos puesto también pasaré máscaras en máscara perdón en las pestañas inferiores para que se vean así bien llamativas y el maquillaje se puede ver muy bonito ahora en los labios quise hacer uno con labios rojos ya que me habían estado pidiendo maquillaje con labios rojos este lápiz se llama inmortal es de jrard ya ahí habrán visto el nombre se llama inmortal y lo primero que voy a estar haciendo es delinear mis labios y luego voy a estar pasando el labial que también se llama inmortal ahora como yo quiero que mis labios luzcan bien llamativos a la vez quiero que ponerle un poquito de sombra para esto voy a estar utilizando una brocha sintética y vamos a ponerle como que a los costados del labio vamos a ponerle sombra negra no te preocupes si vaya a quedar medio chuequito o mal puesto la sombra no te preocupes este es un truquito que es muy fácil para oscurecer tus labiales y hacerlo de una manera súper bonita y que se vean muy atractivos los labios y con esta técnica como que cambia bastante el look luego de haber puesto la sombra vamos a aplicar nuevamente el labial y como te darás cuenta a la hora de aplicar el labial como que la sombra se llega a como que a disolver con el labial y se empieza a oscurecer antes de acabar mi look sin olvidarme de poner mi iluminador me veía un poquito apagada al principio porque no tenía iluminador así que chicas este es mi look acabado como ya les dije tengo dos este como que opciones para ustedes pero a mí me encantó más la de cabello oscuro así que espero que les haya gustado no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó nos vemos chicas bye bye